...de otras cosas, que se puede ser atlética y femenina al mismo tiempo, ¿esto es lo que dice Marla? Se puede ser fuerte y se puede ser sexy y también muscular y competitiva, y todo lo que se desee, eso viene de adentro. Puede ser todo al mismo tiempo. ¡Listos! El árbitro inicia la competencia y que el dicto trata de ir contra Diamante, no sucede nada, Larry. No, Diamante tiene la nueva técnica de sujetar con ambos brazos, es muy efectiva mientras Kelly casi anota en la esquina. Diamante hace que Marla caiga sentada y ahora va contra Kelly de nuevo. Una defensa muy efectiva por parte de las gladiadoras. Kelly es muy veloz, pero no tiene mucha suerte para anotar. Hay una situación interesante, ambas contendoras en un lugar que rastra a dos gladiadoras, Kelly puede evadirnos y obtiene un punto. Y se aprovecha de la doble marca a Marla. Y ahora ataca arriba, pero la deja ir mostrando grandes oportunidades al no sujetar a Kelly y corre el cuello. Además es contra las reglas, es válido el último punto, así es. La bola en el arroz, gira un poco y entra antes del silbato, resulta los dos puntos. Es un verdadero juego, se llaman bola de poder. ¡Gracias!